Este es el último video que te preparé. Si no viste los anteriores, al final te pongo donde los podés encontrar. Si después de todas las recomendaciones que te di, al final te contagiaste, es una posibilidad. Hay algunos síntomas que te pueden llamar la atención. Si tenés fiebre, más de 37 grados. Si no sentís el gusto, probá con algo dulce o salado. Si no sentís los olores, probá con perfume o con vinagre. Y si te duele el cuerpo como te hubieran dado una paliza, podés tener COVID-19. Si tenés alguno de esos síntomas, no vayas a trabajar. Podés tener COVID-19. Pero avísale a tu empleador. ¡Gracias!